Estos libros de ciencia ficción serían unas excelentes películas que estoy seguro serán una joya. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kande, voy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar 5 libros de ciencia ficción que si llegasen a adaptarlos bien serían una joya de la ciencia ficción, estoy segurísimo que serían buenas películas por su argumento. ¿Quieres saber cuáles voy a mencionar? Bueno, quédate al final. El primero que te voy a mostrar será Cántico por Leibovitz, yo estoy 100% seguro que si llegan a adaptar el argumento de Walter Miller sería una excelente película de ciencia ficción, sobre todo si le dividen en 3 partes. Incluso yo siento que podrían hacer una temporada, una serie, ¿sabes por qué? Porque está dividida en 3 partes, la primera que es como después de la catástrofe unos cuantos años, luego en el intermedio entre cuando canonizan a Leibovitz y pasan unas cosas, y luego al final cuando la humanidad ya está otra vez un poco modernizada. Y justo estos detalles de cómo empieza este mundo posapocalíptico sería increíble cómo lo retratarían, inclusive mostrando cómo es que la iglesia empieza a recabar esos tipos de, ya sabes, como información científica, documentos y que canonizan cosas, o sea, yo siento que será muy bueno y sobre todo siento que sería un estilo como el Raised by Wolves, que es la serie de Mads que sacó hace mucho HBO, que la cancelaron y que pues es una lástima que le hicieron, pero yo siento que si le hicieran como ese estilo a esta novela sería una joya instantánea, la verdad. El segundo libro se va a tratar de Walter Tevis sin Sonte, y sobre todo porque es un libro fuerte, es uno, yo siento que sería, si llegasen a adaptar el libro y lo hicieran tan bien, se convertiría en un clásico instantáneo, tanto por el argumento y por si alguien, un buen guionista llegase a adaptarlo súper bien, ellos sabrían perfectamente que esta historia es muy buena y sobre todo por las cosas que tratan, sobre los humanos, los robots, como ya nos están ahí reemplazando a nosotros, cuando estamos buscando literalmente la vida, virtud, queremos algo que esté bien, que nos haga sentir en este mundo dominado por las máquinas, en donde los humanos literalmente solo estamos de flojos y baquetones y los robots hacen todo, y que literalmente ya no sabemos ni siquiera qué tiene vida y qué no tiene vida, y si los robots incluso pueden tener sentimientos. Yo siento que sería un clásico instantáneo si se hiciera película, y sobre todo yo siento que tendría ese estilo como de Blade Runner. Si la adaptara Denis Villeneuve y la hiciera estilo Blade Runner, sería una tremenda joya esta adaptación. Mi tercera recomendación se trata de La parábola del sembrador de Octavio Otterer, y yo lo diría, ¿sabes por qué? Por la distopía y por el mundo post-apocalíptico. Esta sería una gran película estilo La carretera, pero yo siento que sí puede tener esa oscuridad que nos trajo aquí. Esa oscuridad sería lo que captaría la atención del público, y lo que haría que literalmente todos estuvieramos así, por las barbaridades que pasa nuestra protagonista, y cómo es que este mundo post-apocalíptico pareciera que está pasando ahorita mismo, literalmente. O sea, ya casi casi nos está pasando esto. Entonces, yo siento que sí podría ser una buena adaptación, y puede ser una historia que haga abrir, que le dé a entender a las personas que si seguimos en el curso de las cosas como estamos yendo, podemos llegar a este futuro, o incluso ya estamos empezando a que se convierta a este futuro en nuestra realidad. Entonces sería una buena adaptación, sería una buena película en esencia ficción, La parábola del sembrador de Octavio Otterer. Este libro, la verdad que yo sí siento que sería una maravilla, y ¿saben por qué? Porque Red Shears, en algún... O sea, no puedo decirte tanto después, pero sería una joya que se mostrara ese rompimiento de la cuarta pared. Red Shears es una de esas novelas que, sin decirte mucho de la trama, pero es una historia que parodia Star Trek, Star Wars y muchas cosas. Y justamente los oficiales Krensky y todos los oficiales que están aquí, incluso varios personajes que aparecen en esta novela, que es el Dal, son el típico estereotipo del héroe, pero que aquí John Scalzi literalmente los ridiculiza para que nos ríamos. O sea, es una forma chingona que pudo hacer este hombre para parodiar Star Trek y Star Wars, y sobre todo romper la cuarta pared. Si llegase a pasar, si se llegase a adaptar como espero que se adapte, sería una joya, una joya de película, daría mucha risa a la gente, se divertiría y diría que la neta es una... O sea, sería una buena película. La verdad, yo siento que este libro, si lo llegasen a adaptar, sería una tremenda joya y una gran comedia de ciencia ficción. Y por último, yo siento que esta adaptación sería súper buena, sobre todo por el universo que nos plantea y el argumento. Me estoy refiriendo a Justicia Auxiliar de Anne Lecky, sería una buena historia de ciencia ficción, y que incluso los tres libros se podrían adaptar en una saga. O sea, es una saga space opera que se pueda adaptar, y si se hace bien, sería una tremenda joya, sobre todo por los protagonistas y el argumento y la batalla. Hay muchas escenas de batalla que son de rechupete, literalmente. O sea, dan un frenesí tremendo, y me encanta cómo nos refleja cómo sería nuestra vida durante muchísimos años, cuando la humanidad ya haya conquistado a las estrellas, y ahora haya un emperador que esté buscando su propio beneficio. Y justamente, estas justicias de Thor en las naves, las inteligencias artificiales, o que ya tienen un cuerpo sintético o humano, van a enfrentarse a ese ser. Y es una joya. O sea, por favor, si llegasen a adaptarse el libro, sería una tremenda película de space opera y ciencia ficción, que incluso podrá llegar a los talones de Star Wars, si es posible, o a Doom. Podrían hacerse una buena adaptación como Doom también. Doom, ya saben que es clásico, una joya, y hasta incluso yo siento que Doom les superó a Star Wars, en cuanto a todo. Técnica, cine, todo. O sea, claramente Star Wars tiene su toque y tiene todo lo que yo amo. Sí, amo Star Wars. Pero la verdad, amo más Doom. Yo amo más Doom. Y si se llegas a adaptar este libro bien, podría ser entre los tres mejores. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Jeryl Kande, voy Meetsbooks para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Estos son los libritos que les mostré. Y si ustedes quieren que haga otra partecita diciéndoles que otros libros podrían ser otras buenas adaptaciones, ponganme aquí abajito en los comentarios, que yo con gusto se los voy a prometer y se los voy a hacer. Pero bueno, muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.